Dios mío, ¿qué está pasando? Y ahorita, ¿qué tienes? Ay, Dios mío, ¿qué te pasa? Estás muy mal. ¿Qué te has comido? ¿Estás enferma, Kiarita? Ay, qué preocupación. ¿Ahora qué voy a hacer? Ya es muy tarde. Es de noche. Oye, bueno, Kiarita, vamos a darte un poquito de agua y acuéstate conmigo. Mañana por la mañana te llevo al veterinario. Ay, mi cosita, ¿qué te estará pasando? Ven acá, mamá te va a hacer un cariñito. Vamos a dormir juntas. Ay, otra vez estás llorando, Kiarita, ¿qué pasa contigo? Dios mío, ¿qué tendrás? Bueno, déjame irme a duchar súper rápido y ya te voy a llevar al veterinario. Por favor, quédate aquí tranquilita. Ay, Dios mío, ¿qué le estará pasando a mi Kiarita? No puede ser. ¿Será que está enferma? ¿Qué tendrá? Ay, bueno, ya estoy lista. Voy a ir rapidito para irme al veterinario. Colocar esto por acá y me echaré un baño súper rápido. Anoche me quedé dormida. O los audífonos puestos, pero bueno, no importa. Ok, me vamos a enjabonarnos. Rapidito, rapidito, rapidele. Porque Kiarita está enferma. Rú, 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 rú. Ok, me voy a colocar mi atuendo de... Ay, este atuendo sí me gusta. Vean este anillo, qué hermoso. Es un anillo hermoso, mire. Me lo puedo quitar y me lo puedo colocar. Está muy hermoso. Ay, ya voy, ya voy. Vamos, Kiarita, vamos. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué has pasado toda la noche llorando? ¿Será que tienes lombrices? ¿Será que tienes hambre? No puede ser hambre porque yo te doy comida. Bueno, ya. Vámonos al veterinario, rápido. Ay, mi Kiarita, ya llegamos al tren. Vámonos súper rápido. ¿Te gusta la música? ¡Guau! No sabía que te gustaba tanto la música. Vamos, vamos rápido. Que tú te sientes muy mal. Todo va a estar bien, pequeña. Ve, ya llegamos. Mira todos los guau-guau que hay ahí para que puedas jugar. ¿No quieres jugar? Preocupando, la verdad. Vamos a hablar con la chica para que te atiendan rápidamente. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Vengo por una emergencia. ¿Se encuentra el doctor? Sí, está adentro. Tiene consulta. Cuénteme, ¿qué ha sucedido? Bueno, mi perrita tiene toda la noche llorando. No sé qué le pasa. Está chille que chille. Oh, sí, seguro es una emergencia grave. Por favor, colóqueme sus datos aquí. Ya va, Kiarita, bájate. ¿Qué tengo que firmar? Ok, a ver, ¿qué dice acá? Es que no traje mis lentes. Pero sí. Ya, ya firmé. Aquí tienes, señorita. ¿Qué? ¿Se llama, Kiarita? Bueno, tienes que esperar unos minutos y ya luego te hago pasar. Sí, no hay problema. Tomaré asiento y esperaré un rato. Todo va a estar bien, Kiarita. Todo va a estar bien. Kiara, ¿ya puede pasar? Oh, fue súper rápido. Vamos, Kiarita. No tengas miedo. El doctor te atenderá con mucho cariño. Doctor, ¿cómo le va? Hola, Nala. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué ha pasado con tu cachorro? Bueno, la verdad es que no entiendo. Es mi cachorrita nueva y está muy enferma. Eh, no sé qué le pasa. Toda la noche no pudo dormir. Guau, ¿en serio? Bueno, colócala aquí que la voy a... Hola, pequeña Kiara. ¿Cómo estás? Ya, Kiarita, quédate tranquila. Deja los nervios. Dios mío. Eh, bueno, no te preocupes. Déjame atenderla y ya te digo qué tiene. Ok, Kiarita, a ver. ¿Qué tiene, Kiarita? Oh, ya sé. ¿Cuántos días lleva sin hacer pupú? Bueno, desde que la compré no ha hecho pupú. Eso es lo que le pasa. Le duele la panza. Voy a aprovechar de darle un baño. Le doy unas medicinas y se van a casa. Ella necesita hacer caca. Oh, Kiarita, eso es lo que tenías. No has hecho caca en cinco días. Debes tener un dolor de panza increíble. Bueno, doctor, está bien. Mientras, voy a ir a ver qué camita le compro. Ya, Nala, tranquila. Está en buenas manos. Ven, Kiarita, toca colocarte un poco de champú. Todo bien, Kiarita. Te has portado súper bien. Vamos a secarte. Y te vamos a peinar rápidamente para que vayas con mamá Nala. Te voy a dar un medicamento, Kiarita, para que puedas hacer popó. Y así te sientas muy bien. Nala, mira, fíjate. Estas galletas que tienes aquí son de huesito y tienen medicación. Le vas a dar una galleta diaria para que Kiarita pueda ir al baño. ¡Ah, qué bonito perrito! ¡Woof, woof, woof! Sí, Kiarita, compórtate. Eh, sí, doctor, está bien. Muchísimas gracias. Estaba súper preocupada. Yo decía adiós, ¿pero qué le pasó a mi Kiarita si es una perrita nueva? No te preocupes ni te angusties, Nala. Todo estará bien. Cualquier cosita, tienes mi número. ¡Chao! ¡Chao, Kiarita, que te sientas mejor! ¡Ay, ese doctor es increíble! ¡Vamos, Kiarita! ¡Buenas! ¡Ya estamos listos! ¡Qué bueno! ¿Cómo se ha sentido, Kiarita? Bueno, está un poco mejor. Le dolía la panza. ¡Oh! Me he olvidado de la camita. Voy a querer esta. Ok. Bueno, Kiarita, hemos llegado. Espero que estés mejor. Y con esas galletitas te sientas muchísimo mejor. Ven, aquí tienes una. Come. Ya vas a ver que te sentirás muy bien. Quédate tranquilita. Bueno. ¡Ay, se quedó dormidita! Seguramente se siente súper bien. Pobre mi Kiarita. Tenía mucho rato que no hacía la caquita. Bueno, me pondré a arreglar un poco esta habitación. Es un desastre.